Desde que Carolina Cosa asumió como intendenta de Montevideo el 26 de noviembre de 2020, no ha comparecido de forma presencial ante la Junta Departamental pese a las reiteradas convocatorias de los ediles de la oposición. Información a la que accedió BTV Noticias, en la única oportunidad que compareció ante el Legislativo Departamental fue de forma virtual el 6 de junio de 2021, durante la emergencia sanitaria cuando fue convocada para dar detalles de la distribución de alimentos recolectados en la campaña vinculada a los 50 años del Frente Amplio. En tanto que el 5 de noviembre del 2021, fue citada por la contratación de los ex custodios de Tabaré Vázquez, pero no asistió. Al igual que lo que ocurrió el 22 de noviembre del mismo año, cuando las autoridades de la Intendencia concurrieron en régimen de Comisión General para informar sobre supuestos casos de malnutrición en policlínicas de la capital del país. El 7 de octubre del 2022, fue convocada por la falta de respuesta a los pedidos de informes que realizaron los ediles, pero tampoco asistió. El 9 de marzo de este año, fue convocada en régimen de Comisión General para brindar detalles sobre el título universitario del Director de Empleabilidad para la Inclusión Social de la Intendencia, pero la jerarca decidió no concurrir. Desde la Intendencia de Montevideo, se argumentó que el artículo 285 de la Constitución señala que la Intendenta podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva. Este viernes, BTV Noticias intentó consultar a la jerarca sobre su decisión de no asistir, pero pidió no armar un circo político. No le gusta ir a la Junta, ¿no? ¿Perdón? No le gusta ir, porque nunca fue, me parece. Sí, he ido varias veces, sí. ¿Por qué dice que no me gusta? ¿Por qué es ese juicio de valor? No, no es que haga un juicio de valor, pero siempre responde o manda representantes, por eso digo. Bueno, cuando tengo que ir, yo voy, cuando la información que se necesita, hay gente, el gerente de recursos, el gerente, el director de recursos financieros, por ejemplo, eso hay que verlo, digamos, hay que verlo. Lo importante es la información y no armar un circo político de estas cosas, ¿verdad? No se dejen entreverar en los circos, lo importante es la información. Usted es un trabajador de la información. Sobre sus descargos por un eventual juicio político, COSE dijo que los responderá por escrito. Respecto al juicio político, ¿usted va a responder por escrito? Efectivamente, sí. ¿Cuándo lo va a hacer? En el plazo correspondiente. ¿Qué argumentos va a dar? Vamos a dar todos los argumentos que son aplicables a este caso, porque es un caso que está totalmente desajustado a derecho, que, digamos, atropella a las instituciones y que además no tiene fundamento.